Una gran fiesta es la que se lleva a cabo en el Festival Internacional de la Canción en Viña del Mar. El pasado domingo se dio inicio al festival con la presentación del boricua Ricky Martin, quien hizo vibrar al monstruo de la Quinta Vergara. Fito Paez comenzó su gira 2014 en el Festival de Viña, en donde presentó anoche su último trabajo Yo te amo. El rosarino, impundado en un brillante traje de color rosado, encantó al público con muchas de sus canciones que han sido éxitos en Latinoamérica. Por otro lado, Laura Pausini repasó en dos horas de actuación muchos de los éxitos que la han hecho famosa en el mundo. Más de 15.000 personas disfrutaron de temas como Quiero Decirte Que Te Amo, Amores Extraños y Se Fue. La italiana se despidió con la canción La Soledad, el mismo tema que interpretó hace 17 años cuando por primera vez se subió al escenario de esta fiesta musical. El carisma de Fito Paez junto a la elegancia y calidez de Laura Pausini fueron los pilares fundamentales para que la segunda jornada del festival finalizara con éxito.